No sé, de Tommy Portugal A medio vive A medio se... Ahora, parate, parate, mi rey Sí, parate, parate, parate Parate, que mira, ahí está en la ambientadora de costado Oye, que hoy en día está de moda, ¿sabes? Mira lo que le ha pasado a Shakira, mi hermano, ¿ah? A nivel mundial también la han quedado a Shakira Y la tía del albodón, terca, eres Otra vez ha regresado Yo, tú, tú dirás, ella viene acá para vender No, son la p***, ella quiere algo conmigo, la tía Sí, todos los días viene y se queda mirándome Mira ese flaquito, qué guapo Pero, ya tú sabes, tía, ¿ya? Ahí está mi caucita, compra su manzanita Eso es para comer, ¿ah? ¿Ya? Voy avisando, no estés haciendo huequito Por culpa de estos que se paran haciendo huequito a la manzana Ya no te venden por unidad la manzana mía ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo como tiene que ser Un aplausito con fuerza, chicos, para llenarlo Ahora sí, ¿ah? Bien, suéltame la musiquita Vamos a hacer ambiente Como tiene que ser Acá también Chicos, ¿pueden dejar de...? Por favor, sí Maitrito su hijita Bien, mi hermano El otro tío Tío, pásame una granita ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Está un poquito más de la... ¿Y cómo ha subido hasta ahí? Disculpa O sea, no, es que... Uno cuando está mal, no, ¿qué va a subir? Pero el tío, pásame una granita ¿Ah? Señor, estoy hablando con él ¿Por qué usted se mete, señor? No, no, no Yo estoy hablando con él ¿Por qué usted se mete? O dígame su marido, usted, para que se meta ¿No? No, pero yo estoy hablando con él O cuéntenme su historia, a ver No, bueno, es que mira Primera vez que veo una parejita ¿Qué es eso? ¿Son, este... Parejas y no me la pierdo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Son dúos ¿Son dúos? Háblate de quién es el pasivo y el latín ¿De qué? ¿De qué? El él y el marido Hacerme bromas a mí No, maestrito, esto es una bromita nomás Sí, sí, me viene una preguntita ¿Es verdad que cuando el pelo blanquea El pipí flaquea y el poto desea? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí Los dos ahorita están entre pisco y nazca? Ahí está, mira, ahí está Futura madrecita, los muchachos Esos son los resultados jóvenes Mi hermano, yo también joven, ¿verdad? A mi corta edad me he dicho Papá, tengo mi hijito, tengo mi señora, mi esposa Pero mi relación, gracias a Dios, todo va bonito Es más, de tanto amor que nos tenemos Nos hemos puesto apodo de cariño Ella de cariño a mí, me dice mi bebito Yo de cariño a ella le he puesto palomita Porque me paran cargando Y es bonito nuestro amor Acá, por ejemplo, jóvenes también, sí o no, chicos Recién se están proyectando Piensen bien dónde van a vivir, ¿ah? ¿Ya? Nada de que me voy a la casa de mi suegra Me voy donde mi suegro Esas son Tú tienes que ahora, así como te has hecho responsable También tienes que saber dónde va a llegar esa bendición Y que todo le vaya bien, chicos ¿Sí? Siempre adelante ¿Cuántos añitos tienen mi caucita? ¿Cuántos? ¿Veinticuatro? ¿Vecientos? A ver, veinticuatro ¿Estás estudiando? ¿De qué? ¿Cómo? Administración ¿Y usted, mi reina, está estudiando? ¿Cómo? Trabajando ¿Conchetú qué? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Está trabajando Está trabajando, bien, ¿ah? Ahora cuídalo ese bebé, ¿eh? Cuídalo, quiere, lo amalo Dale ese cariño que Carajo, como tiene que enseñar ¿Cuántos necesito? Yo le calculo ahí unos Ya parece que ya va a mi peor Peor que veo la foto de Pumba Lo veo más ancho Ya debe tener ¿Cuántos necesitos? ¿Siete necesitos? ¿Ocho? ¿Cuánto? ¿Ocho? Claro, pues yo sé lo que hago Ocho meses Entonces No, o sea Yo sé lo que digo Lo que digo Es una bromita No te sientes Hay gente que se molesta con la broma Bueno, uno tiene que tener cuidado No es mi caucita lo máximo Ay, está bien a miedo este hombre Bienvenido, bienvenido Ya, entonces Este ya viene con segunda Ahora sí Entonces vamos a dedicarle Un temita musical Para todas las parejitas Que están presentes, ¿ya? Todo eso sí Es con respeto No más Acá todo Es broma Es chacota ¿Sí? Gracias por los aplausos Mi caucita ¿Cómo, cómo? El mejor El mejor, mira A ver Mi caucita Antes que me digan eso Y lo ha grabado, ¿no? ¿Lo ha grabado? Me han dicho el mejor, concha Háblate Cristian ¿Cómo? Cristian me llamo ¿Cómo te llaman? Cristian Meio Cristian 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 Meio ¿Te hago una? Sí, sí Mira, yo francamente Mira, sin faltarte el respeto Pero Cristian Meio Que está muy lejos Esa cara me aparece Aldo Miyajiro De la banda del chino ¿Me entienden, no? Pero dime A más de cien Contando las luces Para volver De nuevo estoy De nuevo Sin saber Donde voy Y del sudor Afriándome Con fuerza Sigue, sigue Sigue Despláyate Este es tu show Sigue Aferrándome Que sueñas Muriéndose De mi orte otra vez Sigue, sigue Sigue Que está bonito Sigue Oye, acá de todo Se aprende algo Acá aparecen de todo tipo Mira, la mamita también El otro me ha dicho Me ha dedicado una musiquita Era para mí, ¿no? Mi hermanito O tienes otro temita Esto de Chabuca Tiene talento Si tienes Si tienes otro temita Tú puedes desplayarte acá ¿Sí? Tienes otro temita Que quisieras Hace mucho No se olvidar Bien, bien, bien Pero agarra el micrófono Agarra y canta ¿Por qué? Para que la gente te escuche Ven por acá Por acá Un aplausito Para nuestro artista Mira Cantante Cristian Por favor Tienes una buena voz Tienes una buena voz Pero Quiero que todo el público Te escuche Cuando cantas ¿Está bien? ¿Cómo? Ahí está Cristian Por favor Deléitanos con tu voz ¿Pasen? 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 ¿Pasen el cable? Cristian ¿Pasen? ¿Pasen? El papel se viene Por favor Cristian ¿Ya? Vamos ¿Quieres escuchar? Cristian Martínez Hace mucho No sentía Ya Ven para que lo sienta Ven Está bueno el tema Pero No tienes una de Es que Yo escucho música romántica Y me pongo triste No tienes una de No sé De Tommy Portugal A medio Vivo A medio Sentido Y se me pasa La vida Y no encuentro Salida Sin ti Oh no Y el otro temita Que tenga por ahí Uno último Pero uno que Pero que reviente Así para que Dedícale a la mamita Ven un temita Como por ahí Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Mi sombra Ha sido tú Una historia Sin igual No, no No soy No, no No, no No, no No, no No, no Creo que recién Me ha llevado a la tierra Irrítala Y dice Chicos Los que están En la puertita Pase mi reina Bienvenidas al mundo Mágico Chicas bonitas Simpáticas Venga, venga Por acá ¿Quieres sentarte? Acá hay una sillita Siéntate Siéntate No, no Mi amor Con confianza Siéntate Tú tranquila Nomás Siéntate Si, bienvenida Siéntate Siéntate Enferma Siéntate Cerra uno No 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 Siéntate Mi reina Siéntate Por favor Es más Voy a limpiarlo así No, no, no Que me jalen así Hermano Lo voy a limpiar bien Jamás La haría caer a una dama Es más Primero Ahora sí Poneros el brillo ahí Poneros el brillo A ver Poneros el brillo Ahí está Ahora Párate Párate Mi reina Sí Párate 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 Que mira Ahí está En la ambientadura En tu costal Al toque Se paró La enferma Ven mi reina Ven Te voy a dedicar Un teniente Por favor Más acá Porque ese hombre Me da miedo A mí también Acá no va Mi reinita ¿Cuál es tu nombre? Mucho gusto Amiga ¿Cuántos añitos? 24 24 Soltera Casada Viuda Divorciada Soltera Soltera Bien Ah ya saben Cualquier cosita Abigail Completamente soltera Yo sí Estoy comprometida ¿Sí mi reina? No Si te aviso Para que no te hagas ilusiones Conmigo Yo sé que soy guapo Simpático Es más Ponchame bien Poncha mi mejor ángulo Poncha los músculos Por favor Que estos son los guerreros Tienen sus coquitos Si o no Yo también tengo Mira Acá tengo Uno Dos Cuatro Y acá también Tengo varios No los cuento a todos Para no humillarlos Tampoco Ya vamos Entonces La que está atrás ¿Quién es? ¿Tu mamita? Tu hermana Mi reina Venga por favor Usted también va a participar ¿Sí? Ven, ven Te voy a dedicar un tenito Ven ¿Él es tu parejita? ¿El que está atrás? No Ten cuidado Porque los dos son pechos Y que nosotros acá Tenemos que tener Porque mira Uno suelta el chiste Y ella mira En qué posición está Ella de por ley Se va a reír ahí ¿No? ¿No? Y el otro enfermo Al toque va a aprovechar ¡Jo! 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 Entonces uno tiene Ven mi reina Ven por favor Caramba chica Bonita Simpática Estas son princesas Bellezas Acá paradita A su costado de ella Ya te voy a traer Una sillita El amigo de atrás No es nada tuyo ¿No? ¿De qué barrio me visitan? El Agustino Pucha Guarda bien las cosas ¿Ya? El Agustino Es tierra de Escaro ¿Ya? Escúchame Yo le voy a dedicar Un temita musical A ustedes ¿Qué tipo de música Sabe bailar? Salsa Reggaetón ¿Qué música? Una cumbia A ver Vamos a probar una cumbia ¿Ya? Supuestamente yo era El galán de la discoteca ¿Ya? Y yo las voy a sacar A bailar a las dos ¿Ya? Yo era un Don Juan O sea, primero estaba contigo Y de ahí estaba con ella ¿Ya? Yo era así Una basura Suelta Y dice así Y dice así Mosaico Dos chelitas Por favor Por favor Y dice así Otro temita Ya no me ponga Bachata Suelta Suelta una solcita ¿Ya? Vamos Suelta Y dice así Vamos mi amor Estamos bailando mi amorcito Estamos de lo mejor Te lo juro Que estoy enamorado Completamente enamorado De ti Lo que más me gusta Es tu sonrisita Qué linda Esa Todos mienten ¿Cómo? Todos mienten Todos mienten Mi amor ¿Cómo yo te voy a mentir? ¿Para qué bajarte la luna? ¿O para qué bajarte el sol? Si con solo verte mi cielo Ni me duele mi cabezona Tú sabes que yo te amo mi amor Jamás te haría infiel Jamás Suéltala señor DJ Suéltala ¿Cómo? ¿Para qué bajarte la luna? protruding Quédüre Quédтории ¿No direes Con lo sponsors Crab Quéd epileps Quédéo Un aplausito para la princesa Nunca he ido a la enferma Y todo de hacer un aplausito para esta princesa Pero con fuerza, no hay misma Caramba, mira, ven Eso es cuando apoyan, valoran, mi amigo